Entre nosotros Y no queda otra No queda otra Lo que sí, pues queda aguantar Pero al final es eso Eh, a todo esto Misiones Me lo creo totalmente De hecho De hecho, a mí lo que me sorprende Es que todavía no haya pasado En plan, que no haya pasado ya Eso es lo que no entiendo A ver, está bien saber lo que pasa Porque está bien saber cuándo recular ¿Sabes por qué no pasa? Tengo muchas teorías Pero me da curiosidad saber el porqué real Porque al final yo Yo, por lo que estoy informado de lo que pasa Es porque miro como 7 o 8 puntos de vista Totalmente dispares Y entre todo eso Pienso yo lo que puede estar pasando Pero para saber una realidad Total no Sincronizando cronicidad de la retransmisión Contacto establecido Vale Ya Ya Si no, si Al final todo es un círculo vicioso Claro Al final Al final todo es un círculo vicioso Siempre Porque es que este roba Pero ¿Sabes? Eso pasa mucho en España también Ya A ver Y tristemente también te voy a decir El que El que más honesto sea Será el que antes caiga Da mucha pena Pero ¿Qué coño es un LINGERA? Es la primera vez que escucho eso Bueno, que leo en este caso Ah, bueno Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya O algo En plan De esto de Si figura así Quiere decir que se ahorra O algo así O O porque O porque Lo Lo digo porque Por ejemplo Aquí en España Pasó Pasó mucho con Con los youtubers Y los streamers Hasta no hace mucho ¿Sabes? Como contaba un streamer Hay un youtuber En España Que esto me des Oye Esto Hasta que no cambio Yo me descojonaba Tío Seguro Aquí Un youtuber Hace unos años Contaba como Como un torero Salimos ¡Deprisa! ¡Cuáles damos! ¿Tenemos un puesto? 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 Ahora Más o menos Se ha nivelado Y ahora Hay muchos que están Como publicista ¿Sabes? En plan Cotizan como publicista Ahora Muchos O algo de Publicidad Venga Estel Tío Va Claro Es que Ahí está la cosa O sea Echar la trampa Echar la ley Y echar la trampa ¿Sabes? Joder Los piratas Los piratas mataron A casi todos Y se llevaron A mi hermano Tienes que ayudarlo Te ayudaré a buscar a tu hermano marinero No soy marinero Soy carpintero Y mi hermano también Mi padre nos enseñó En nuestro barco Nos vendría bien un carpintero He trabajado construyendo barcos Y he reparado cascos con agujeros Como los puños de Poseidón Normal Salva a mi hermano Y me uniré a tu tripulación Trato hecho ¿Dónde encontramos a los piratas? Hay una isla al oeste de Beocia Y al sur del monte Helicón Dicen que zarpan desde allí ¿Algo más que no sea de ayuda? No lo sé Sucedió todo muy rápido Por culpa de la guerra Hoy en día Hay más piratas que garrapatas Pero su campamento No puede estar muy lejos Encontraremos a los piratas Y salvaremos a tu hermano Me encanta porque Depende de muchas cosas Cada uno soltará una canción Totalmente distinta Porque a mi ¿Sabes que se me vino a la cabeza? Soy capitán Soy capitán O es esa También te digo Sabiendo como es la música últimamente Con estos últimos 50 años A lo mejor Es en el mismo tiempo Incluso Luego es la misma ¡Lo sabía! Lo sabía Digo De repente cuando digo Es la misma Te van a dar por culo A ti A tu hermano Y a quien yo te diga Porque espérate Que tengo que hacer esto antes Y de ahí te lleva a pensar Al ballenero Vale Yo no sé si os acordáis ¿Vale? La primera vez que pasamos por aquí Barnabás Me dice Es aquí Donde el monstruo que te dije Pues bueno Vamos a visitar al monstruo Que ya somos nivel 50 Durante ¡Vale! Buenas tienes Ok 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 Toma Ok 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como los piratas no hayan hecho respawn, el hermano literalmente está ahí muerto de hambre, porque los matamos hace como mucho Los piratas se llevaron a su hermano Se quedará si lo rescatamos ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! 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 El Hild..., Me envía tu hermano ¡Vamos! ¡Ah, pues sí... ¡Ese idiota! ¡Siempre envía a otros a hacer el trabajo sucio! ¿Es muy grave? Eh... A alguien más les resulta raro encontrar una galletita en el suelo que jamás comiste... ¿Sí? Asaltado Antes de morir ha hecho Es que me cago en mi puta madre Es que me cago en Dios Es que me cago en Dios Y me encontré una totalmente random ¿Tú quién eres? Forma el carpintero Carpintero, tu hermano está muerto Fácil, ¿no? Eh, pues Will Solo te puedo decir No comas esa galleta No, pero Eh, hostia, es que es muy raro No sé A lo mejor de cuando vino tu familia con alguien ¿Encontraste a mi hermano? ¿Dónde está? Ha muerto No, no, no Malditos sean los dioses No había dioses en el barco Le he pulsado al espacio sin querer Lo que hiciese este viaje Odiaba el mar Una lanza en la mano me suele ayudar a olvidar el dolor Pondremos un martillo en la tuya Si cumples tu palabra Por supuesto Aquí ya no tengo nada que hacer Lo te pillé Upsi Jeje Que despiste Eh Vamos a ir aquí Terminamos en Macedonia Vamos a Tassos De Tassos No cagamos Nos cagamos En Lemnos Luego en Lesbos Y luego en Kios Y de aquí a la vemos Parapapaparapa 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 Y nos cargamos todo esto O no tiene ningún sentido Lo que estamos haciendo Pues de hecho no No tiene ningún sentido Lo que estamos haciendo Vale, pues volvemos aquí Vale Mira como el leñador No tenga como arma Un hache Me enfado No, pero tiene un oso Me sirve ¿Por qué hace eso? Esa última animación Es parte de... No lo sé Yo lo único que sé Es que daño al asesinato Ja, ja, ja Sí No, 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 no Vale Vale No, 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 no Coño, cuánta cara Eres un gran cazador Estás tú Que todo ese cuero Me lo iba a perder No, 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 no No, no, no Pues mira Si tengo una misión De matar a espartanos A lo mejor Concretamente 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 Lo, no, no, no Tu, no, no Lo iba a perder Que todo ese cuero Me truque Que todo ese cuero No, no, no No, no, no Cualquier ay dios porque me quiere muerto la gallina que el tío tiene una gallina que su compañero es una gallina que mierda pero su compañero es una gallina de verdad que si, que si, que mira no le hago literalmente nada no le hago literalmente nada mi super mega ultra estrategia con este no funciona que mira, que no le hacemos nada mira, eso mismo me estoy preguntando yo ahora mismo me he equivocado el boton he pulsado la E en vez de la R voy a salir por patas eh corre 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 antes de que el gallo o barra gallina o lo que mierda sea eso te quiera muerto otra vez ostia puta pero habéis visto esa puta mierda tío osea que nivel será ese tío como para que literalmente haciéndole cien mil cien mil de daño corintia tierra de la bella corrupción negaso negaso es que este al menos aguanta caídas tío es que hemos vuelto con negaso es que Brasis Brasis mola mucho pero no lo puedo tirar de un edificio y no te voy a engañar es bastante útil que pueda tirarlo por un edificio es bastante útil que pueda tirarlo por un edificio y va a ser mortal pues hombre yo creo que no es mortal algo hola te puedo pinchar bueno por poder puedo claro te puedo matar de un pinchi no no puedo griegos romanos son todos humanos mientras vivieron columnas construyen mira ese soy yo ahora mismo no ahi no no ¡Suscríbete al canal!